Proposición de ley orgánica de reforma de la ley orgánica 6-1985 de 1 de julio del Poder Judicial y de reforma de la ley 50-1981 de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Votación del dictamen de la proposición de ley. Votamos. Votos emitidos 334, votos a favor 258, votos en contra 44, abstenciones 32. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.